Presentan Mano a mano Son las 9 de esta calurosa noche de jueves, un clásico por las pantallas de C9N, mano a mano, cada vez más cerca de las anunciadas internas conjuntas del próximo domingo. En este primer tramo vamos a compartir con Oscar Tuma, después con Marcelo Lacki, un especialista que aparentemente ya tiene quien va a ganar por un lado entre los colorados y por el otro dentro de la concertación. Una manera de decir para que ustedes queden ahí muy pendientes de ese segundo bloque. Y al final con la ministra Carla Basia Lupo que también busca un lugar en Cámara Alta. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido. ¿Cómo estás Roberto? Un gusto estar en tu programa, buenas noches a todos los televidentes. ¿Cansado de caminar, de estar en redes, la exposición, paralelamente en tribunales con las causas? De trabajar, sí. ¿De caminar? No, porque tengo que ser sincero y vos sabés perfectamente que en esta primera etapa era imposible que yo haga un trabajo político como la gente está acostumbrada. Por el hecho de que tengo compromisos laborales que no podía descuidar. Un trato firmado y hoy estuve en Villarrica en un juicio oral. Estoy viniendo, me fui a la oficina y ahora estoy acá. Así que, bueno, esperemos que la gente sepa elegir y en el segundo tramo, sí, aprovechando que estamos en enero o febrero, vamos a salir a trabajar con la gente. O sea, que si llegas a hacer toda una novedad, ¿se puede decir que sos un candidato de redes sociales o no? Totalmente. ¿En qué trabajas? ¿Instagram, Facebook, Twitter? Y los tres medios, ¿verdad? La plataforma. Va a ser realmente una novedad y una sorpresa hasta para mí si se quiere. ¿Y el retorno qué tal? ¿Se interactúa igual con los electores? ¿Se interactúa? Yo tuve muchísimo retorno porque hicimos un relevamiento de toda la gente que entraba en contacto. Tenemos más de 10 mil personas trabajadas en siete meses. Ahora, esa es la intención. Claro. ¿No tenemos la estructura para movilizar, así como tienen otros candidatos? Pero este es un todo contra todos, ¿no? Sí. Dentro de cada lista y yo me fijo y están actuales gobernadores, están actuales diputados que pareciera ser que ya tienen una mejor estructura. ¿Eso les cospira o el solo nombre puede vender de por sí? No. La estructura es muy importante. Lógicamente, los candidatos que manejan una estructura, ya sea la gobernación, una municipalidad, un cargo ministerial, tienen mucho más posibilidades a nivel de estructura que candidatos, así como yo, que hay varios que no contamos con eso. Pero uno no tiene que enojarse, son parte de la regla de acuerdo, ¿verdad? Ahora, una pregunta, espero que seas muy sincero. Usted ha arrancado muy holgadamente, de acuerdo a las mediciones que tenían, anunciaban diferencias entre 15, 20%, que Santiago disparó, que ya era inalcanzable. Sin embargo, pareciera ser, al menos en una percepción general, que el oficialismo en este tramo final creció y que ustedes se estancaron. ¿Eso es así o mejor así que no? No, para mi percepción, siempre las candidaturas terminan polarizándose. Era natural la ventaja de Santi al inicio, pero iba a quedar, iba a achicarse ese margen. Yo siempre de un comienzo dije que esto se define entre un 8 y 10%, que yo creo que va a ser la ventaja que va a obtener Santi sobre... O sea, ¿crees que Santi igual va a ganar? Sí. No va a ser el resultado de que se manejan. Pero 8 o 10%, ¿cuánto hacen números? Y vos tenés que hacer sobre un millón, vamos a hacer sobre un millón de electores a sí mismo. Entonces... O sea, por un lado tendríamos 560, 550 mil y por el otro 4 y... Así mismo, o sea, una diferencia importante dentro de una interna que es lo que generalmente se viene estilando, ¿verdad? Y vos que haces un seguimiento a nivel país, porque tu candidatura es nacional. ¿Dónde podría darse una diferencia tan sustancial entre los proyectos? Pues yo hago un repaso. A mí me dicen que Encarnación Misiones corre por cuenta de Nicanor, con toda la estructura de Yacineta. Estaba averiguando, San Pedro de Clesi dice que tiene 18 ambulancias, su solo movimiento. O sea, en su bolsillo tiene eso, y la red de hospitales públicos, aparte, que da la impresión que operan juntos con todo lo que significa el aparato estatal. ¿Va en desventaja a Honor Colorado o igual se pretende, con todo lo que pueda significar la billetera de Horacio Igualarles? No, hay una desventaja natural. O sea, vos fíjate que hay un buen posicionamiento de todos los ministros que están fundando por la senaduría. O sea, utilizan de alguna manera el cargo con inauguraciones o lo que sea. O sea, son maneras de generar conversaciones políticas. Entonces, utiliza muy bien el Ejecutivo la administración del Estado para la campaña. Entonces, por eso yo digo que a pesar de eso, y mejor dicho, eso fue lo que posibilitó ese acercamiento de Arnaldo Lovín contra Santiago. ¿Y qué es lo que le conspira entonces al oficialismo? Su gestión. La falta de gestión. Yo creo que el oficialismo hizo una campaña en base a un ataque directo al movimiento de Honor Colorado. Y cuando uno es oficialista, uno tiene que convencer al elector que lo que hizo estuvo bien, y el que va a venir va a continuar con ese trabajo que hizo bien. Yo no vi una autocrítica, porque como todo gobierno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hubo una autocrítica en relación a los varios hechos de corrupción que pasó por la administración de Mario Audo en un pedido de disculpas de decir, nos equivocamos en esto, vamos a mejorar, tenemos que cambiar, pero resaltamos esto que sí hicimos. O sea, era una cuestión de ataque directo. Pero ni siquiera se puede decir a Santi Peña, sino más bien al líder del movimiento Horacio Carti. Eso creo que no terminó por convencer a la ciudadanía. No tuvo el resultado que, me imagino, ellos esperaban, por eso utilizaron esa técnica. ¿Gana Santi y gana Horacio también o no? Sí. ¿O puede darse un voto cruzado, alguna variación? En esa instancia no. Yo creo que ellos van de la mano. Pueden darse variaciones, sí en la lista de senadores y sí en la lista de diputados. ¿Qué número estás vos en la lista? Dieciocho. ¿Qué opción? Opción dieciocho. O sea que uno tiene que ir apretando hasta llegar en uno dieciocho. ¿Complica un poco estar más abajo o no? No, ¿uno quién? ¿Complica un poco estar más abajo en esa lista? No, porque son columnas de nueve. Ah, claro. Yo estoy en la segunda columna. Uno vota por la lista de senadores, que es la cantidad de votos que termina dando la cantidad de escaños del movimiento, y posteriormente automáticamente te despliega la plantada ya a los 45 candidatos de honor colorado. Y ahí buscar la cara y... Claro, o sea que va la fotografía. Sí, va la foto. ¿Y con cuántos votos crees que vas a estar en un lugar de preferencia dentro de lo que va a significar el proyecto lista uno? El objetivo está dentro de los 20. Y dentro de los 20, yo creo que con 20 mil votos se está dentro. 20 mil a nivel país. A nivel país se está dentro de los 20 del partido colorado. ¿Pues eso hay que duplicar en abril? No, ahí ya se viene manteniendo una tendencia. Si yo estoy dentro de los 20 con el trabajo que hicimos, mi salida en la segunda etapa, que va a ser ya un trabajo de conversar con las bases del partido, va a ser un trabajo diferente al que venimos desarrollando. Tiene que darse un crecimiento. Hoy hay muchos presidentes que son amigos míos. Por ejemplo, Capital me dice, Oscar, tengo que estar acá porque estoy recibiendo ayuda. No voy a decir nombre. Estoy recibiendo ayuda, entonces estoy condicionado. Pero una vez que llego, ya estoy libre. ¿Cuánto cuesta un escaño al Senado, Oscar, ahora con este nuevo sistema? Y no, hay costo. Mil millones, dos mil millones, ¿cuánto? Está topeado por ley. Pero si vos querés gastar, es infinito, ¿verdad? Pero esa ley también es letra muerta. Porque al final vos podés declarar. Efraín creo que declaró, no sé, muy poco, considerando la magnitud, lo que pueda significar y justipreciar su campaña. Y bueno, ahí están los mecanismos de control. En teoría, nosotros los diputados dentro de Nueva Colorado no podemos excedernos de 70 millones de guaraníes, que es el tope que tenemos los 45 senadores. Porque el movimiento sí tiene un tope por la ley de financiamiento político. Entonces, no podés apartarte de eso. Ahora, el trabajo negro se puede decir que se hace a través de las redes sociales. Sí, claro, pero tampoco está la normativa muy clara, evidentemente que eso se relativizó. En algún momento, cuando se legisló, no se tuvo presente que iba a existir después plataformas digitales, ¿no? Lo que pasa es que se legisló ya sobre las plataformas, pero es imposible el general control sobre las plataformas. Vos general control, absurdamente, atentando contra el empleo, atentando contra los medios masivos de comunicación nacional, donde le topeás, donde le controlás. 30 días antes. No, 10 días antes. 10 días ahora, claro. Y vos dejás las plataformas para que trabajen un año antes, si quieres. Pero con las plataformas, si uno hace el seguimiento, y muchos candidatos declararon que venían metiendo ya dinero hace un año. Y yo creo que la mayoría, teniendo en cuenta este tope que existe en contra de los medios masivos de comunicación, que tiene que liberarse, utilizan las redes sociales y lo que tiene estructura, utilizan la estructura de salir, caminar, inaugurar obras, marcar presencia, la tinta que tenés al ser diputado, al ser senador. O sea, es una gran ventaja. Oscar, y otra cosa, ¿hay electores que votan el discurso, el proyecto, o finalmente es más que nada un golpe de marketing el posicionamiento, el nombre ya ha ganado? ¿O vos podés decir, mi caballo de batalla va a ser el día de mañana si es que soy senador esto? ¿Y en función a eso un importante sector de esa torta electoral te acompaña? Yo creo que con el desbloqueo, la ciudadanía tomó mucha conciencia de que hoy ya puede elegir y no solamente votar. Antes nosotros podíamos votar, pero no elegir. Hoy vos ya podés elegir. O sea, hoy si vos, por si en mí o en mí le votás a un corrupto, sos vos el que hace posible que ese corrupto llegue a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados o Senadores. Y yo creo que la ciudadanía, con todos los movimientos que generaron las redes, ustedes mismos los comunicadores, tienen un mayor conocimiento en la importancia de lo que es el voto. Y hoy yo tengo la esperanza de que esa lucha que llevé con otros parlamentarios del Partido Colorado y de otros partidos, y le voy a recordar, porque hay que ser justo, Sebastián Hacha, Olga Ferreira, Carlos Soler, que trabajamos por el desbloqueo, trabajamos con la fuerza de los medios para que esto sea ley, es decirle al ciudadano, ahora tener la oportunidad de elegir. A partir de ahora vos sos el responsable de que un corrupto llegue. No te quejes después, porque el corrupto va a ser corrupto donde vaya. O sea que también se va a visitar entonces la conciencia ciudadana. Y yo creo que existe una mayor conciencia con esta posibilidad de elegir. Yo, por lo que nosotros nos estamos moviendo, estamos muy bien en la intención. Ahora, hay que ver si esa intención posteriormente se traslada al voto. Todo directo de ese día, que requiere, aparte tenemos la final del Mundial, tenemos un acontecimiento importante donde va a generar un atractivo para quedarse en la casa, encima que nos cuesta luego ir, y bueno, y después todo lo que conlleva la movilidad para que esa persona vaya. Así que va a ser, realmente para mí, yo estoy en la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Si realmente la gente elige, va a cambiar la forma de hacer política en este país. O sea que se supone que el sistema tendría que permitir una mejor elección, pero eso se va después en la práctica, el lunes, con las primeras etapas de los días. De nada sirve que yo te dé el apoyo a través de las redes si yo no voy a votar por una persona honesta. Y yo le digo de verdad, cuando a mí me preguntan, yo le digo, si vos simpatizás con el Partido Liberal y votarle a los mejores liberales, hay buenísima gente dentro del Partido Liberal, hay buenísima gente dentro de la concertación, hay buenísima gente dentro del Partido Colorado, así como también hay corruptos en todos los partidos. O sea que convencamos que la corrupción no tiene afiliación. No tiene afiliación, no tiene gremio, no tiene ideología, no tiene nada. Es el ciudadano ahora el que tiene que elegir. Ahora, una aclaración. En abril sí uno va a poder cruzar, votar candidato de una lista de un partido, a presidente, a vicepresidente, y votar a otro para el Parlamento, a otro para diputados. Hoy, solamente. De movimiento a movimiento. De movimiento a movimiento. Yo estoy trabajando con mucha gente que simpatiza con la lista 3, pero que también simpatiza con mi candidato. Pero dentro de la ANR. Solamente dentro de la ANR. En el futuro, en abril, sí uno va a poder hacer un cruzamiento general. Poder simpatizar con, que yo creo que voy a dar, no, Santiago Peña, que creo que estoy seguro que va a ganar, y de repente poder simpatizar con un candidato a diputado o senador de otro movimiento partido político. Por último, porque tenemos dos minutos más, lamentablemente, todo el mundo, la presión, y cada minuto ustedes tienen que aprovechar. El mentado abrazo republicano, ¿se va a dar o no? Sí se va a dar. ¿Entre Horacio y Marito? No creo que entre Horacio y Marito, pero sí se va a dar con la dirigencia, que es lo importante. Acá vamos a tener nosotros un candidato a la presidenta de la República, que es Santiago Peña. Él va a abrazarse con todos. Yo estoy seguro que esa noche ya el abrazo se va a dar de forma mediática. ¿Y Peña le va a ganar a Efraín o a Ur en un futuro, o a otros candidatos de la concertación? Yo estoy seguro que sí. Mira, hoy por hoy, de los candidatos que están en la cancha, dentro del Partido Colorado y fuera del Partido Colorado, indiscutiblemente el mejor candidato es Santiago Peña. ¿De dónde le mires? O sea, en capacidad, sobre todo en esa experiencia que le tocó ir estando dentro y fuera de una administración pública. ¿Y de Lins qué pensás? Lins yo creo que está cargando con la cruz de una mala gestión que hizo el gobierno. ¿Y por qué ellos se muestran tan triunfalistas? No pueden... Marito dice, ni aunque voten con 10 dedos, sorpresa te da la vida. No pueden decir otras cosas. O sea, están en plena campaña electoral y yo creo que también están buscando llevar la mayor cantidad de parlamentarios. Y cuando salgas acá y le encuentres acá, la vas a ir a luz, porque está en la otra lista, la oficialita, ¿igual le vas a abrazar ahora como un preanuncio o no? Pero lógico, yo no tengo problema absolutamente con nadie. Bueno, quédate mirada porque Barceló Laki tiene la respuesta exacta, porque él es un especialista. Vos obviamente vas a decir que ganas antes. No puedo decir que gana Marito. Es lo que dice los números y es lo que dice y lo que demuestra su trabajo durante años, porque vienen trabajando desde hace años, ¿verdad? Tienes 30 segundos para dirigirte a los electores. Decirle, porque la gente pregunta, ¿cuál va a ser tu promesa? Yo no prometo, sino yo voy a comprometerme. Voy a comprometerme a trabajar como lo hice cuando fui diputado. El diputado que durante 10 años fui el legislador con mayor producción legislativa. No lo digo yo, lo dice la estadística. El diputado que más gente recibía en audiencia. No lo digo yo, lo dicen los registros. Ese es mi compromiso, trabajar como lo hice durante 10 años. Y hay obviedistas que todavía te quieren ir. Sí, mucho. ¿Sí? Desde el únase, auténtico. Sí, pero una gran corriente luego está dentro del partido. Son primos hermanos. Dale, Oscar, éxito. Hablamos el domingo, ¿sí? Gracias a vos, Roberto. Bueno, hacemos la primera pausa. A la vuelta sí ya compartimos con Marcelo Olacki. Antes cooperativa, 8 de marzo, con la gestión del comisario Carlos Núñez Agüero. Busca el bienestar de sus asociados y familia. Casas, créditos, líneas de ahorro, servicios sociales, centros médicos gratuitos, uniformes y accesorios policiales. Y para el esparcimiento familiar, contamos con los complejos sociales en la ciudad de Lucca y la ciudad de San José de los Arroyos. Sé parte de la gran familia, 8 de marzo, y disfruta de todos estos beneficios. Comunicate al 918-8000 para mayor información cooperativa, 8 de marzo, solvencia y bienestar. Comunicate al 918-8000 para mayor información cooperativa, 8 de marzo, solvencia y bienestar de la ciudad de Lucca y la ciudad de San José de los Arroyos. Socios de cooperativas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Descarga DIMO en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros para tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. DIMO nos une, unite a DIMO, sencillamente DIMO. ¿Qué tal Marcelo Olacki? Un gusto. ¿Trajiste tu bola de cristal o esto no tiene que funcionar así? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti y a la audiencia. No, no funciona así. Justamente me quejaba que tú das falsa información. Si yo supiera ver el futuro, no estaría aquí, jugaría todos los días a quiniela o el super bingo y estaría riquísimo. Totalmente, estaría cómodamente en tu casa mirando el programa y no acá. Y eso, estaría en una playa ya. Totalmente, en una playa. No, lo que hacemos, mi trabajo es eventualmente ver los datos que se tiene disponible e intentar interpretar lo que pueda pasar en función de lo que ya pasó. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy politólogo. ¿Politólogo? O sea, un observador. Sí, investigo, hago investigación, estudio el tema, he publicado artículos, libros sobre matemáticas. Eso sí, ya sé. ¿Hace cuánto estás en Paraguay? 25 años. 25. O sea que esta no es tu primera interna, entonces. No, sí. Ya. Se quedó Oscar, la ministra Basigalupo y obviamente la gran audiencia. Primero vamos a hablar de la ANR. ¿Cómo ves? ¿Cómo percibís? Bien, la ANR, yo lo dije, me repito, porque ya me escuchó, va a repetir lo que estoy diciendo desde hace meses. Es la interna más interesante porque allí realmente se enfrentan dos visiones diferentes de lo que es la política, de lo que es la gestión del Estado, de lo que es la visión a futuro de lo que quieren hacer. Tenemos un movimiento muy disciplinado que es el cartismo, que ha construido una estructura que muchos lo dan por asumido, pero es la primera vez después del organismo que un movimiento que pierde una interna sobrevive a esa interna. ¿Por qué? Porque el cartismo ha conseguido construir una estructura con un liderazgo que es sólido. O sea, que es un movimiento disciplinado. Y que mantiene, sí, mantiene una fuerza que le permite sobrevivir a todo. ¿Es similar al organismo o no? No, para mí es similar al organismo. Al primer organismo hasta que murió Argaña, que la mente desapareció. O sea, que comparas el liderazgo de Luis María Argaña con Horacio Cartes. La lógica del movimiento, de un movimiento disciplinado que puede sobrevivir a derrota, pero continua. Personas son muy diferentes, no tienen nada en común los dos personas, que además de Argaña era una suerte intelectual. Era un caudillo. Y Cartes era un empresario. ¿Y cómo le definía Horacio Cartes entonces? Es un empresario que para mí tiene la inteligencia de escuchar a lo que le está alrededor, porque se ve que hay un proyecto político detrás. Y no sé si Cartes, por su cuenta, puede construir este proyecto político. Pero a veces hay empresarios que, justamente, diferente de políticos muy caudillos, que es tan solo ellos y la otra corte. Claro, egocéntrico. Exactamente. Cartes parece que... Sabe escuchar. Sabe escuchar su gente y sabe dar, ¿cómo se dice?, confianza a lo que le da propuestas de mejores. Y yo creo que gracias a eso ha podido construir una estructura con una idea clara de lo que quieren hacer y un proyecto claro. Porque simpático no es. No, pero por eso él no creo que tampoco sea... Más que Efraín al menos. Sí, no ven en ninguno de los dos. No es una cuestión de simpatía. Sí. Cuando vino, Cartes aprovechó que la NR estaba en la llanura y podía hacer prácticamente lo que quería. ¿Su mayor logro es ese? Su mayor logro fue haber, o de su equipo, haber encontrado el momento oportuno para entrar en política. Con su idea, difícilmente podía haber hecho carrera dentro de la NR de una NR que estaba en el gobierno. Una NR en la oposición era debilitada y necesitaba de un tipo de liderazgo diferente. Estuvo él para asumir. Ya me describiste perfectamente lo que es el movimiento de Colorado. Ahora vamos al oficialismo. El oficialismo, que yo llamo neotradicionalista, tiene otra ideología y tiene otra forma de entender. Ellos no son disciplinados, son una gran coalición de líderes locales, de cachique, de personalidad más o menos reconocida, que se han unido fundamentalmente porque en contra del cartismo. O sea, el inicial proyecto del abdismo era hacer algo en contra de Cartes, porque ellos no quieren un partido disciplinado detrás de un líder, quieren un partido donde cada líder tenga su espacio de poder. Entonces son dos maneras diferentes de entenderlo. Y así funciona hoy el oficialismo en función del gobierno. No, pero no solo eso, tú te acuerdas, uno de los grandes problemas de Abdo fue primero armar un gobierno que le diera a cada uno un espacio. Y cuando le caía un ministro, era complicadísimo sustituirlo. En parte, si te acuerdas, lo que hacía era trasladar de un ministerio al otro hasta que no reencontraba un equilibrio. El ministro Federico González, que fue ahí de aquí un canciller, ministro del interior. Exacto, hasta que no encontraba otra vez un equilibrio, porque claro, por ejemplo, cuando se fue peta del ministro de Educación, quizás cuánta gente vino encima, porque el ministro de Educación es un espacio de poder enorme para campaña electoral. Entonces lo que hacía él era mover piezas para más o menos reconstruir. Calafatear. Es para un equilibrio, para que no le veniera encima. Pero así todo le resultó, porque se salvó dos juicios políticos. Sí, pero su gobierno fue uno de los peores, ya lo he declarado públicamente, el peor gobierno que yo he visto hasta reivindica a González Maki. O sea que mejor que González Maki tampoco fue. Hasta mejor de ese gobierno. Entonces ve qué mala imagen que yo tengo de este gobierno. Ahora, ¿eso le va a conspirar el domingo? Sí y no. Sí y no, porque hay una cuestión que parece la gente olvidar. O sea, en la interna colorada, el candidato del presidente en el cargo siempre ha perdido la interna, excepto en el caso de Nicanor y Blanca, que después perdieron la elección. Claro, perdieron la general. Porque hasta con el que hizo el golpe ahí. Obvio. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez, sí. Rodríguez, que es tu candidato era Guasmosi, ganó porque... Que hoy está el cumpleaños, Guasmosi, está mirando. Felicidad para él. No diga cómo era el gallo muerto ganó aquella vez, ¿sí? No, pero se sabe ya, es clarísimo, hay testimonio que en realidad había ganado a Argaña y le robaron. Entonces, hasta en esas condiciones perdió el candidato oficialista. Siempre ha perdido. Entonces, lo que tenemos que esperar... O sea, que esta no va a ser la excepción. Y no digo eso, digo que tenemos que tenerlo en consideración. Es un dato, ¿viste? Cuando yo te digo que tengo que usar varios datos. Este uno, Nela NR, ¿por qué? Porque llega el líder del partido que gana las elecciones, te da mucha esperanza, no cumple. Aunque lo que cumplen, en realidad, no cumplen la esperanza de la gran masa. Y entonces, la tendencia es rechazar lo que ya está. Es una de las formas más fáciles de hacer campaña de la oposición interna al NR. Justamente era eso, es decir, eso no son los verderos florados, los verderos florados somos nosotros, voten a nosotros. O sea, que por acá está entonces, con Marito y todo su equipo, lo que tendría que haber sido el tradicionalismo hace dos décadas, ¿no? Y sí, tiene una lógica para mí vieja de forma de hacer política. ¿Y Horacio, cómo lo definís en términos ideológicos? Sí, Horacio es más moderno. Es un neoliberal, entonces, su política a mí no me gusta, pero por lo menos tiene política. Con un ropaje republicano. Sí, tiene una política. Me parece que el abdismo no tiene ninguna política. Tiene solo la idea, tomamos el Estado y lo gestionamos, pero a veces no es suficiente gestionar, tiene que también construir algo, porque el mundo se desarrolla. Y es una de las críticas que yo hago a Abdo, que cinco años perdidos, el mundo se fue adelante, aunque con todo el COVID, y nosotros nos quedamos más de cinco años. Pero, ¿por qué tiene tanto éxito, por ejemplo, en TikTok, en donde vos ves gente de entre 20 y 30 años a raza, Marito, al final pareciera ser que hay un... Un testamento de la sociedad que relativiza. Aparte que hay que ver, aparte que hay que ver los famosos éxitos de redes sociales son muy relativos. Por lo que cuenta el voto, el voto en Paraguay es muy afectivo, tradicional, atado a cuestiones de identificación partidaria. A mí no me... Es decir, algunos sectores de clase medio alta, de estos partidos minoritarios, no tradicionales, pueden a través de las redes sociales aparecer, como me lo ocurrió a la abogada... Katia. A Katia, y conseguir un cargo. Pero dentro de la NR del Partido Colorado, eso no es la forma de ganar elecciones. Te puede ayudar, pero hay otro, hay el trabajar dentro del partido, conocer la gente... Como decía, tristemente, el célebre Hugo Javier en Guaraní, yo concuerdo que hoy Twitter, o sea que en el Paraguay profundo no funciona la red social. Aparte eso, pero hasta en el Paraguay no es tan profundo. Es decir, por cuanto toda la gente tenga celular, esos tipos de campañas electorales para mí funcionan solo con ciertos grupos sociales, que son minoritarios. Entonces puede meter un diputado a un senador, pero no vas a definir la política del país. Hasta ahora me papeaste muy bien, te sale. Vamos a hacer la primera pausa, porque hoy no me estás diciendo quién va a ganar. O sea, ya hiciste la descripción, el médico le tiene al paciente, pero el televidente quiere saber si va a ganar el oficialismo o si va a ganar el cartismo. Por lo que percibo, ¿vos le das más crédito al cartismo? Lo veremos después de la pausa. Bueno, hacemos la pausa. Ya volvemos en instantes compartiendo así con Marcelo Lacky. Un capo, ¿sos italiano o voy a Paraguay? Soy italiano en nacionalidad, vivo aquí desde hace tiempo de residencia. ¿Tenés hijo? ¿Tenés hijo ya de sangre? Sí, doy, híjate. ¿Y tu pareja es paraguayo? Sí, si no, porque estaría aquí. Muy bien, bueno, hacemos la pausa, ya volvemos. Quédate, Oscar, ya está Carla Basigalupo. Queremos saber, él no quiere que se le diga que es un gurú, pero hoy por hoy es el especialista más requerido por los medios masivos de comunicación en Paraguay. A la vuelta, Marcelo Lacky nos cuenta si gana Marito con el oficialismo o lo que él considera un liderazgo fuerte lo comparó con Argaña. Horacio Cartes, en minutos. Marcelo, ¿y cerros cuándo va a salir Campos de América? No hay manera de hacer un estudio, no hay una bola de cristal que permita, se empaña siempre, ¿no? Es difícil entender eso. Hablemos de la concertación, ¿cómo persigui a Efraín Alegre? Y yo, la gente también que me escucha sabe que yo soy crítico de Efraín Alegre. El problema es que, hay que entender, la NR es un partido hegemónico en Paraguay, es mayoritario, porque como números. Entonces, tú no compites con él en igualdad de condiciones. Si hay una carrera, y hago este ejemplo, si hay una carrera de 100 metros, no hay que parten todo de la línea de partida. La NR parte 20 metros más adelante. Ya tiene una luz. Tiene, sí, una ventaja. Entonces, tú tienes que hacer un trabajo para reducir, mientras corres los 100 metros, reducir esta diferencia y superarlo al último. Y es muy difícil si tú utiliza como candidato un liberal, además un liberal clásico, porque despierta en lo colorado los tíos antiliberales. Y eso no te ayuda. Quién ganó, ganó la única vez a nivel nacional. Ganó Lugo, que aunque era candidato liberal, era de familia colorada. Era nieto de los años Méndez Fleita, se fue toda la campaña electoral. La gente se lo recuerda, yo así, con la camisa opo y roja. Simbolísticamente decía, yo soy uno de ustedes, no me voten en contra. En cambio, Efraín Alegre fue un candidato liberal clásico, tradicional, y eso no ayuda. ¿Recalcitrante? No, pero es antipático. Tú lo ves, eso no es importante. Tú lo ves, se lo ves como un liberal. Eso te dificulta que los colorados te voten. De hecho, la única posibilidad que yo veo a la oposición con ese tipo de candidatura es solamente si justamente no se da al abrazo del republicano y si hay una lucha encarnecida post-interna. Allí puede debilitar la NR y tú puedes tener esa recuperación, que si no es muy difícil. Después hay que ver quién gana, pero por lo menos te permitiría recuperar distancia. Pero hay este problema más, y cierro, que con el voto de preferencia va a ser difícil también eso. Justamente dijo bien Tuma, que lo escuchaba, no importa que se abracen los líderes, nosotros nos vamos a abrazar. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder no hacer campaña. Pero antes tú, la elección anterior, y claro, la elección anterior, tú llegabas décimo en la lista colorada y podías irte en vacaciones, porque tanto entraba con la lista bloqueada. Ahora no puedes, ahora tenés, tanto que estuviera con Vinso, que estuviera con Santi, te toca continuar la campaña electoral, porque si no, no entras. Porque el sistema es así. Y sí. Y finalmente. Entonces, al final le da otra vez una ventaja. ¿Es imbatible dentro de la concertación, o Burr, Villarejo, le podrían meter presión? No, yo creo que va a ganar, porque él controla muy bien gran parte del partido liberal, y no creo que Burr pueda competir adentro, y no creo que Villarejo sea un líder popular tan grande, que convenza a decenas de miles de personas de irse a votar, porque su interna es abierta. O sea que para vos claramente Efraín gana. Y es muy probable. Decimos que tiene una probabilidad. ¿Y las chances para Euclida se vio en abril? No, normalmente los colorados tienen dos opositores, siempre ganan. O sea que yo creo que Euclida no es que quiera realmente competir, quiera reposicionarse y tener un resultado aceptable. 10% no es aceptable, es triunfal. Date cuenta, Mario Ferreiro tuvo el 3,5% y después se volvió intendente de asociación. Ah, no, después vino, claro, claro. Pero tuvo solo 3,5%, presidente. Se es líder, llega al 10%, tiene 20 años de carrera adelante, despejada. Y en cuanto a las listas plurinominales, ¿crees que se puedan dar sorpresas para el Senado, para la diputada? Allí va a haber muchas sorpresas. ¿Seguro? Sí, para mí sí, porque necesitas construir redes. Ah, exacto. Que sea clientelares, o que sea de amistades, o que sea de imagen, necesita construir redes para conseguir preferencias. O sea, dijo antes Tuma que ellos piensan 20 mil preferencias, 20 mil preferencias son tanta gente, el LNR. Pero también la oposición no va a ser mucho menos. 15, 20 mil votos te van a servir. Y tener 20 mil votos en senadores es difícil. En diputados va a ser más complicado todavía. Es complejo y según mí, según yo opino, algunos osos blancos, sobre todo de la oposición, van a desaparecer. ¿Y dentro de la ANR los osos blancos van a seguir o no? Porque si uno se fija... Pero la ANR siempre estuvo competitiva en su interior. Hay una gimnasia democrática muy diferente. No, es que su interna siempre fue una interna dura. Encarrizado. Sí. Entonces, ahora solamente que tienen dos internas prácticamente. Una interna y una de las elecciones. Exacto. Pero es la misma lógica. Y ellos ya habían una renovación. Mira que una idea rara que nosotros no hacemos es que la oposición siempre es lo mismo. Pero si tú miras, por ejemplo, en diputado, te va a dar cuenta que la rotación de diputado es altísima. Cierto. Que los pocos que tienen carreras llegan a ser senadores, pero son pocos. Lo que pasa es que el ejemplo claro que se tuvo fueron las municipales. Y la ANR logró reposicionarse. Tiene una mayoría propia. Claro, pero eso le ayudó a la preferencia. Porque antes, ocurrió después de muchos años, por primera vez que la ANR tuvo más votos en las elecciones municipales que en la interna. Antes era al contrario, porque se decidía en la interna y después muchos votos eran libres de irse también a otro lado. En cambio, ahora se jugaron todos y se vio el resultado. ¿Va a ser un Senado bipartidario? Sí, pero esta vez, inteligentemente, por suerte, la oposición en gran medida se ha reunificado en pocas listas. En senadores, una lista mixta, en diputado de Asunción en mixta. En muchos lados hicieron, es decir, varios partidos se pusieron, como es lógico, con el voto preferencial. Tú haces una lista de coalición y después el elector decide quién será el electo. Cosa que antes no se conseguía nunca porque uno todo quería ser número uno o número dos. En cambio, ahora tú puedes ser siete en Asunción o veinte en Central y igual tiene posibilidad de ganar. ¿Y este sistema va a significar la desaparición del Frente de Guazú, que es lugo-céntrico? No, para mí el riesgo que tiene el Frente de Guazú es que muera Lugo. Se muere Lugo, pero dice que está recuperado. Si Lugo está en campaña electoral, yo creo que su voto van a quedar sin buena cantidad o no sé cuánto. Pero si muere, allí tengo ya más dudas, porque son muy lugo-céntricos ellos. ¿Estas elecciones pueden ser comparables a aquella Argaña versus Oviedo o no? Dentro de la interna ANR. ¿Qué se polarizó? ¿Se generó todo? Imaginamente todas se polarizan. En realidad es ver qué pasa después. Porque si te acuerdas, también Nicanor Castiglioni se polarizó. Cierto. Era polarizada también la de hace cinco años. Bueno, pero Castiglioni permitió la caída del partido. Y bien, es uno de los temas. Sarcásticamente celebró y dijo que era el momento de la renovación y lo acusaron de traidor. Nicanor dijo, prefiero ser mariscal de la derrota que un colorado de quinta generación que hoy pasó a la cuneta al olvido. O sea que él resultó más estigmatizado que todos. A ver, pero eso es otro tema. Lo que te estaba diciendo es que... Ay, me hiciste perder el sentido. Lo que te estaba diciendo. Lo que decía era, si se compara a aquellas internas... No, es que todos son bastante luchas conflictivas. Lo que importa es qué pasa después. Ahora, la elección anterior también fue altamente conflictiva entre Santi y Abdo. Pero después de las elecciones, Santi dijo que haya perdido, tranquilo. Pero perdió bien. Abrazos colorados y vamos. Aquí no sabemos, lo sabremos a partir del 20. Ahora es el momento, porque después ya tenemos a Carla Bacigalupo en el siguiente bloque. Decinos, mira esa cámara. Ahí, esa, ¿sí? Porque después todo tu prestigio está en juego, Marcelo. Ay, no. ¿Quién va a ganar la interna de la ANR? Yo te digo, una interna de la ANR, sobre todo, es muy difícil saber quién ganó. ¿Es un cerro limpia? Sí, es un partido que puede tener varias... ¿Aristas? ...aristas y situaciones que no podemos controlar. Porque yo puedo saber lo que puede interpretar lo que pasa. Además, si tuviera muchos datos, si no tengo casi datos. Pero describiste muy bien en el primer caso. No, lo que yo veo, y hasta allí te puedo decir, veo que el oficialismo generalmente pierde, que el cartismo ha sabido sobrevivir y construir un movimiento sólido, que Vince tiene el problema con respecto a Velázquez de ser como Santi. Una de las ventajas que tenía para mí el abdismo, la fuerza republicana, era que Velázquez es un tipo que conoce el partido. Claro. Cosa que Santi no. Entonces, equilibraba bastante. Claro. La veía mucho más, exacto, mucho más equilibrada. Pero cuando Velázquez se estaba unido, lo quitó del medio y Vince es como Santi. Entonces, la potencial ventaja se perdió. Por eso digo... Cuando decís Vince es como Santi. Es que la misma figura, la misma imagen de persona que no es hombre de partido, que surgió de afuera, que hizo una carrera interna, pero es muy joven políticamente. Tiene un historial de haberse pasado todos los niveles de la sección. No hay una construcción de una carrera política. Entonces, son gente nueva, llegada. Entonces, siendo que yo creo que el cartismo es una organización en este momento más fuerte, me da la impresión que a paridad de candidato el cartismo tenga más ventaja. Pero repito, esa es una impresión. Después, domingo puede ocurrir de todo. Cuando se dice las elecciones se ganan, ¿en el día de cuál es el concepto que subyace? No, es que te sirve mucha organización de movilizar a la gente. Pero los dos son movimientos muy organizados. Sí, pero por ahí uno es más organizado del otro. ¿Y la plata? Esa muchísima sirve. ¿Pero qué percibís? ¿Que el oficialismo puso más? Y sabes que Cártez es uno que puede poner plata, aunque estando a la oposición. Esta es su gran ventaja. ¿Está poniendo plata, Oscar Horacio? Pero no te van a decir los candidatos que van a poner plata. ¿Más o menos? Pero es muy probable que haya mucha plata en Cártez. Bueno, no te jugaste, Marcelo. Yo pensé que me iba a decir así con propiedad, gana Santi y gana este Vint. No, no se puede, imposible. ¿Crees entonces que va a ser con bandera? No, no, puede ser. Esto sabe que lo va a ver. Ustedes van a ver el boca de urna. Al primer boca de urna ya se ve la diferencia. Si no hay mucha diferencia, va a ser competitiva hasta el final. Si hay mucha diferencia... Pero me puede decir que el que gana va a ganar por un escaso margen, porque es impensable cuando te dicen 20 puntos, Marcelo. No, 20 puntos no existe. Pero 6-7 puede existir. Puede existir uno... ¿6-7 a favor de Santi o 6-7 a favor de... Y con eso nos vamos. Yo te dije solo que 20 puntos, quien gana no va a ganar por 20 puntos. Eso no existe. Quien gana puede ganar o de poco, lo que significaría que ha sido mucho más combatida de lo que pensábamos, o lo más normal es que gane de 5 o 6 puntos. ¿Y eso es que dijeron que la brecha se acortó y que el oficialismo empató, que incluso pasó ahora adelante? El tema es que, ¿sabes qué? Yo creo solo en la encuesta que hago yo, porque yo no sé cómo la hacen los otros. No, yo no hice ninguna encuesta. Entonces, yo cuando hago un trabajo científico, sé cómo se hace, estoy tranquilo de mis datos. Pero el problema es que, dado que no sé cómo me manejaron los datos, dónde se después, no puedo ahí opinar sobre lo que dice otra gente. Bueno, entonces yo te agradezco que hayas dado. Me encanta tu español. Gracias, Marcelo, por compartir. Gracias a usted. Creemos en tu imparcialidad. Finalmente, por eso estás tan bien posicionado en el concepto popular. Y bueno, tampoco te animaste a decir, pero entonces yo tengo que generar un rótulo. Si no, mi jefe, tengo que tener un zócalo. ¿Qué pongo en el zócalo? Y que será una interna interesante. No, no, algo más llamativo, ¿sí? No, no, sí. ¿Empate técnico? No, 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 no. Es probable que uno gane bien, pero... Yo no te puedo decir nada concreto, porque no tengo ningún dato concreto para sostener cualquier cosa. Está, Marcelo. Le manda saludos a quien le digo de Bins, le invitamos o finalmente de Santiago. Gracias, ¿sí? Un gusto. A la vuelta, a la pausa. Con nosotros, Carla Basígalupo, que busca un lugar en Camarata. Acompáñanos. 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 ¿Y cuántos presidentes de seccionales tenés? Acompáñanos. 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 Que es un camino bastante de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Ajá. Y ahí en ese mismo lugar estaba, hace poco menos de un mes, Blanca Ovelar. Y ella me dijo, no es fácil porque es una puja de todos contra todos. Así mismo. Eso es. Pero también hizo alusión a que ustedes los que tienen la lapicera, se acordó del ministro de defensa, de usted y otros que están en el ejecutivo, yo me refería a eso. La estructura que tienen a su cargo, y hoy es muy difícil emplear eso a favor del elector no porque hay más control pero ya decía que corren en desventaja usted es que yo tengo digamos mi disconformidad con esta tesis si es por eso los senadores y diputados y vos lo sabes tienen muchísimo poder también a nosotros nos pasa también que los senadores y diputados en sus cargos tratando de hacer reclutó digamos también es muy difícil competir contra ellos ellos tienen también la lapicera de sacar las leyes del presupuesto vamos a ser sinceros y vamos a poner las cartas de verdad no vamos a decir que solamente un ministro los senadores y diputados en sus cargos y que quieren hacer reclutó quieren volver a concursar bueno entonces tendríamos que aplicar la misma regla para todos y que todos en todo caso renuncien incluso los candidatos a gobernadores que se candidatan también a la diputación los senadores que quieren volver a candidatarse porque también ellos tienen un poder muy grande que todos sabemos desde el senado entonces yo no veo esa desventaja sinceramente roberto porque también veo que ellos tienen un poder muy grande que lo ejercen de hecho y vos sabes que hay candidatos los senadores por central y por diferentes departamentos que obviamente desde el congreso ejercen también un poder considerable al final digo este nuevo sistema premia al más guapo desde donde uno esté lo tenés que muerte si roberto yo creo que la guapesa va por espero así sea también va por qué demostraste ya hacer con tu gestión con tu trayectoria de vida y con lo que ya hiciste por la gente pero también la estructura es decir llegaste a concretar un equipo país tenés dirigentes de base que trabajan contigo no solamente presidentes excepcionales una coordinación claro o sea es estructura es liderazgo es una suma de factores y bueno realmente el más guapo el que más se sacrifica el que logró consolidar un equipo por convicción porque lo que yo noto también roberto es que no es todo por interés nosotros por ejemplo en nuestro equipo tenemos muchísima gente que de verdad cree en la renovación el protagonismo de mujeres y jóvenes a eso iba realmente a buscar tú más si hay un porcentaje de esa torta electoral que apuesta al discurso a la confianza al convencimiento a la persuasión o sea usted que recorre que comparte que tiene ese contacto cara a cara con el que probablemente le vaya a votar que es lo que siente al pulsar la situación que hay gente que confía de verdad que gente que confía de verdad y sobre todo quiere ver caras nuevas hay mucho hartazgo roberto hay gente que que te dice bueno yo aposté cuatro o cinco veces de que no me atendió el teléfono es la misma forma de hacer política lindas palabras pero no hechos y luego llegan y se olvidan de nosotros en fin hay mucho hartazgo también yo creo que que la lista abierta si tiene alguna ventaja es que nos da un poco la posibilidad de apostar a la renovación de probar a nuevas figuras y sobre todo algunas figuras que muestran digamos ya un cierto servicio una cierta gestión hacia la gente yo creo que que puede dar muchas sorpresas este método votación ahora en cuanto a el rol de una mujer en la política decía hace poco katia gonzález es mucho más difícil para nosotros usted dentro del partido emblemático así hegemónico como la anr eso también es así o hay una cultura que este quieras o no blanca ovelar fue la primera candidata a la presidencia de la república dentro de la institución así que éste era estigmatizada como éste solamente de caballeros de hombres así es sin duda hay todavía una estructura muy fuerte imagínate yo soy la en toda la lista de fuerza republicana yo soy la tercera mujer la opción 15 y bueno soy la primera mujer que representa la renovación digamos anteceden blanca y lilian luego yo vengo en el número 15 bueno pero sí hay otras nucleaciones que tienen ya mayor cantidad de mujeres o sea que 45 cuántas son mujeres y estamos unas 8 8 8 9 sí los números cantan de por ciento así mismo todavía tenemos que avanzar mucho roberto eso hay que reconocerlo por eso que yo recorro el país en todos estos meses recorrí el país y me encontré con pocas mujeres candidatas no se animan o no tienen recursos no encuentran el apoyo por eso yo siempre digo yo y otras mujeres aliadas en nuestro equipo queremos ser las que rompamos un poco esas barreras esos obstáculos y para las municipales que vienen por ejemplo hagamos que más mujeres podan candidatarse a ser concejal municipal intendenta este es un proceso entendamos que la participación política de mujeres es un proceso pero que ya no tenemos que retroceder en ese proceso y que la lista abierta dios quiera no sea una barrera insoslayable para la participación de mujeres pues que esta elección no sea la última con este sistema que muchos ya quieren rever yo creo que vale la pena establecer un diálogo luego sobre todo de estas elecciones porque vamos a hacer digamos vamos a tener la primera prueba de elecciones generales con lista abierta ya la tuvimos en las municipales yo creo que muchas conclusiones se pueden poner en la mesa pero una de las grandes conclusiones que nos va a llevar al análisis yo creo que es justamente qué pasó con las mujeres que pasó con los jóvenes que con mucha intención con mucha esperanza se presentan pero bueno vamos a ver cómo se comporta esto con el electorado se partió de la premisa que este el cartismo tenía una diferencia muy grande después algunos especialistas instalaron de que este santiago se estancó que ustedes crecieron objetivamente hablando cómo crees que vaya a terminar obviamente me va a decir que que va a ganar vince pero este percibiendo volaki dijo yo creo que este todo va a estar muy reñido oscar también dice siempre partiendo de una interna anr uno este puede considerar que todo el domingo puede ser impredecible y que hay que pelear cada voto minuto a minuto una una es así también ustedes creen que ganan lejos bueno no nosotros yo estoy segura de carnaldo vince va a ganar esta fue una campaña dura sin duda por los tiempos que se dieron pero realmente arnoldo logró ganarse el corazón de la gente con un trabajo como él dice a toda máquina estoy segura de que va a ganar por un margen digamos no muy grande moderado moderado pero vamos a ganar y quiero subrayar algo que dijiste igual el voto a voto lo vamos a trabajar hasta el último minuto eso es importante también aclarar no porque ya sabemos que vamos a ganar por un margen moderado digamos no vamos a dormir en los laureles no realmente cada voto cuenta estamos nosotros fortaleciendo todas nuestras bases para que cada voto llegue cada voto sea cuidado porque más que nunca con esta herramienta de libertad como decimos nosotros queremos que cada joven roberto este es un mensaje muy importante también para los jóvenes que puedan que realmente participen que sean protagonistas del paraguay y del partido colorado que realmente quieren y al que apuestan esta es este es el momento histórico que tenemos de decir yo fui protagonista yo elegí a conciencia ejercí mi derecho cívico de elegir en cuanto a horacio y amarito más allá de todo cuanto se dicen ahora crees carla por tu experiencia ya como lideresa de la anr que se después igual el abrazo republicano bueno yo creo que en realidad los grandes líderes del partido van a priorizar el partido colorado a nosotros nos une y yo siempre eso recalgo la doctrina social de nuestro partido nosotros eso lo ejercemos en cada servicio en cada acto en cada obra en el tratamiento que tenemos con nuestros dirigentes en el abordaje de todo lo que hacemos yo creo que eso se va a priorizar roberto porque nosotros estamos seguros de que la doctrina social de la anr es la mejor doctrina para construir el paraguay que queremos de hecho lo venimos haciendo de esa manera hace cuatro años a mí me tocó ir a trabajar cuando yo tengo más de 20 años en el servicio público pero yo convulgo realmente con la doctrina social de mi partido y estoy segura de que todos los colorados vamos a priorizar lo que queremos para nuestro país y sobre todo los principios de nuestro partido bien cana tu criterio y después en abril la lucha sería contra efraín o como le ves a la concertación bueno yo creo que en abril todos tenemos que tener la dosis de humildad para entender que tenemos que redoblar el esfuerzo más que nunca tenemos que mostrar un partido colorado allornado digamos a las nuevas necesidades a la nueva esperanza de los jóvenes tenemos que entender también roberto que tenemos que llegarle al corazón de los jóvenes al corazón de las mujeres hoy tenemos que ser un partido colorado renovado con ideas nuevas con propuestas que hayan demostrado gestión solución de los problemas de la gente pero que tengan esa digamos ese nuevo oxígeno por eso nosotros creemos que figuras nuevas yo por ejemplo estoy apostando a muchos jóvenes a muchas mujeres yo dentro de todo soy también una figura renovada para el congreso yo creo que le podemos dar digamos esa bocanada de oxígeno y podemos estar obviamente compitiendo con los otros partidos va a ser una lucha difícil yo siempre quiero ser muy humilde en eso pero estoy segura de que el corazón del colorado va a primar nos vamos a unir todos y vamos a demostrar nuevamente que ganamos primero desde el partido del domingo no después de abril y este de hecho un proceso muy interesante nosotros vamos a estar trabajando muy temprano como sistema nacional de televisión con c9 n desde las 5 de la mañana hasta este que se den los primeros guarismos y las consolidaciones los resultados tenemos un minuto doctora para que se dirija aquel elector que todavía está en la duda que no sabe qué hacer hable de su lista de su opción en qué lugar está 15 dijo no estoy en la lista 3 de fuerza republicana opción 15 te pedimos que el 18 de diciembre el domingo te vayas a elegir y no solamente a votar yo sé que a veces puede ser duro o puede ser digamos un poco difícil volver a creer pero esta vez puedo decirte que representamos la renovación representamos el protagonismo de mujeres y jóvenes que estamos aliados trabajando no solamente ahora ya demostramos servicio ya demostramos gestión y queremos seguir construyendo este paraguay de más oportunidades de trabajo digno de emprendedurismo de capacitación técnica para nuestra gente queremos un paraguay de bien desde el partido colorado y con tu voto de confianza lo vamos a lograr a que vota doctora domingo yo voy a votar lo más temprano que pueda si puedo ya las 7 y un minuto donde vota en lo que en lo que vota sí o sea que usted va a tener que elegir candidato a gobernador y junta departamental también 7 bueno este un gusto tenerla en cualquier momento y obvio el domingo va a estar en contacto sin muchas gracias gracias roberto a las órdenes siempre bueno hasta aquí otra edición de mano a mano repito el domingo desde las 6 de la mañana el sistema nacional de televisión con c9 n para todo el país voto a voto urna urna muchas gracias y buena suerte dimo nos une unite dimo cooperativa multiactiva 8 de marzo limitada solvencia y bienestar presentaron mano a mano presentaron presentaron